Recibimos simpatías de otras facciones políticas, de otros diputados, que le parece que esta ruta es correcta, que ofrece resultados. Ya lo decía, ahí está el diputado Garz Zambrano, sentado en la primera vez de presidencia, comienza la liberación de presos políticos. Aquí están los diputados del PSUV, se reincorporan a la Asamblea, es un hecho muy importante para la democracia, es un hecho muy importante para salir del desacato y para avanzar en Venezuela. Fíjate lo siguiente, yo se lo he visto al diputado Stalin González, como quien tengo afecto personal, pero, de hecho, Stalin, siete u ocho veces reúne la comisión que preside para que tengamos un nuevo CNE para debatir el estatuto electoral que propusimos hace dos meses en la Asamblea Nacional. Y le dije, de forma jocosa, Stalin, no eche más el cargo. En la sesión pasada le dijimos al diputado Guaidó, diputado, repito, diputado, la ruta que usted planteó hoy en enero, cese de usurpación, gobierno de la transición, elecciones libres, pues no ha tenido ningún resultado. Debería ser hoy que le diga a Venezuela, me equivoqué, esta ruta no es correcta, no ha resultados, rectifica y te disculpa, perdón al país. Seguramente cuando la gente admite sus errores y los asume públicamente, puede recuperar el cariño de la gente o el respeto de la gente, pero no hacerlo, va a ser evaluado y ya estamos en el mes de septiembre y no hay resultados. La Casa Amarilla tiene apenas una semana de reunida y ya tiene resultados importantes.